Yeah, 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 mmm Baby, no me llames que yo estoy ocupada Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Con todas mis motos, mami, con todas mis diales Y ando de este chamba a loca Baje con un flow nuevo a caja de mi hackear Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando de este chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yeah Voy con la falda, ahora y caen, piña colada No tengo pena, tengo la fefa, ella la jefa Ella lo baila, ella me enseña Hoy no trabaja, está morena Fuck la fama, fuck la faena La noche es larga, la noche está buena Mambo violenta, al fin del problema Mira que fácil te lo viste así ABC, one, two, three Mira que fácil te lo viste así Que esta moto mami ya no está pa' ti Mira que fácil te lo viste así ABC, one, two, three Mira que fácil te lo viste así Que esta moto mami Yo ando de este chamba a loca Baje con un flow nuevo a caja, baby Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando de este chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yeah Voy a 180 porque suena racineto Te distraes y yo te adelanto por la derecha Voy a 180 porque suena racineto Te distraes y yo te adelanto por la derecha Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah KJ, 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 KJ De Barcelona pasan todo domingo La Rosalía Omega, hey, hey, hey Yeah, 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 yeah Baby, no me llames que yo estoy ocupada Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Con todas mis motos, mami Con todas mis diales Yo ando de este chamba a loca, bajé con un flow nuevo caja baby hackeado Lo muevo de lado a lado y a otro lado, hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando de este chamba a loca, que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado, hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo busco la falda, arocaena, piña colada, no tengo pena, estoy con la fefa, ella es la jefa, ella lo baila, ella me enseña Hoy no trabajo, está morena, fuck la fama, fuck la faena, la noche es larga, la noche está buena, mambo violento y final problema Mira que fácil te lo vio así, ABC, 123, mira que fácil te lo vio así, que estamos dos mami, la moto pa' ti Mira que fácil te lo vio así, ABC, 123, mira que fácil te lo vio así, que estamos dos mami Yo ando de este chamba a loca, bajé con un flow nuevo caja baby hackeado Lo muevo de lado a lado y a otro lado, hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando de este chamba a loca, que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado, hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona Corona, yeah Mmm, voy a 180 porque suena resigneto, que, que, te distrae y yo te adelanto por la derecha Mmm, voy a 180 porque suena resigneto, ey, ey, te distrae y yo te adelanto por la derecha Mmm, 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 yeah, 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 yeah Cabi, 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 De Barcelona pasó en todo MC uno La Rosalía Oh, mira Yeah, 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 yeah Mmm, baby No me llames que yo estoy ocupada Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Con todas mis motos, mami Con todas mis tales Yo ando de este chamba a loca Bajé con un flow nuevo a caja, baby, hackeado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando de este chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yeah Busco la falda, arocaena, piña colada No tengo pena, tengo la fefa, ella la jefa Ella lo baila, ella me enseña Hoy no trabajo, está morena Fuck la fama, fuck la faena La noche es larga, la noche está buena Mambo violenta y sin el problema Mira que fácil te lo vio decir, ABC, one, two, three Mira que fácil te lo vio decir, que estamos tus mami Y hay mucho pa' ti Mira que fácil te lo vio decir, ABC, one, two, three Mira que fácil te lo vio decir, que estamos tus mami Yo ando de este chamba a loca Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando de este chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yeah Voy a 180 porque suena resignito Te distraes y yo te adelanto por la derecha Voy a 180 porque suena resignito Te distraes y yo te adelanto por la derecha Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Kid Jedi Gaby, Gaby, Gaby De Barcelona pasan todo domingo La Rosalía Eh, 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 eh Eh Oh, mira, eh, eh, eh Eh, eh, eh Yeah, yeah Yeah, yeah Mm... Baby, no me llames que yo estoy ocupada Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Con todas mis motos, mami Con todas mis tales Y ando despechada, a loca Bajé con un flow nuevo a caja, baby, hackeada Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando despechada, a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yo Voy con la falda, aro y caena Piña colada, no tengo pena Estoy con la fefa, ella es la jefa Ella lo baila, ella me enseña Hoy no trabajo, está morena Fuck la fama, fuck la faena La noche es larga, la noche está buena Mambo violenta y sin el problema Mira que fácil te lo vio decir ABC, one, two, three Mira que fácil te lo vio decir Que esta moto, mami, la moto pa' ti Mira que fácil te lo vio decir ABC, one, two, three Mira que fácil te lo vio decir Que esta moto, mami, la moto pa' ti Yo ando despechada, a loca Yo ando despechada, a loca Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yeah Baby, no me llames que yo estoy ocupada gente de esta moto, chyba de la puta Olvidando tus males, yo decidí que esta noche se sale Con todas mis motos, mami, con todas mis tiales Y ando de este chamba a loca Bajé con un flow nuevo a caja, baby, hackeado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Y ando de este chamba a loca Que Dios me libre de volver A tu lado, lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Y ando de este chamba a la boca 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 Yeah, 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 yeah Baby, no me llames que yo estoy ocupada Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Con tu a mi moto a la boca Y ando de este chamba a la boca Baje con otro nuevo cajón, baby, hackeado Lo muevo de la... You never respond when I ask you what you like A little conversation, baby, that'd be nice You never respond when I ask you what you like A little conversation, baby, that'd be nice Tastes like poison But I still drink it though Tastes like poison But I still drink it though Tastes like poison You never respond when I ask you what you like A little conversation, baby, that'd be nice Tastes like poison But I still drink it though You never respond when I ask you what you like A little conversation, baby, that'd be nice But tastes like poison But I still drink it though You never respond when I ask you what you like A little conversation, baby, that'd be nice You never respond when I ask you what you like A little conversation, baby, that'd be nice Tastes like poison Tastes like poison But I still drink it though Tastes like poison But I still drink it though Tastes like poison But I still drink it though Tastes like poison But I still drink it though Tastes like poison Tastes like poison Y otro love Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Y ando de techo La loca Que Dios me libre de volver A tu lao Lo muevo de lado a lao Y otro lao Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona Yo voy con la falda, arocaena, piña colada, no tengo pena Estoy con la fefa, ella es la jefa, ella lo baila, ella me enseña Hoy no trabajo, está morena, fuck la fama, fuck la faena La noche es larga, la noche está buena, mambo violenta y sin el problema Mira que fácil te lo vio decir, ABC, one, two, three Mira que fácil te lo vio decir, que estamos tus mami, ya no está pa' ti Mira que fácil te lo vio decir, ABC, one, two, three Mira que fácil te lo vio decir, que estamos tus mami Yo ando de, de, chamba, a loco, bajé con un flow nuevo, cojo, baby, hackeo Lo muevo de lado a lado, de otro lado, hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando de, de, chamba, a loco, que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado, de otro lado, hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yeah Te distraes, yo te adelanto por la derecha Te distraes, yo te adelanto por la derecha Te distraes, yo te adelanto por la derecha La rosalía Oh mira, ey, ey, ey Ya, 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 ya Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.